¡No! ¡Sekai ni Itami wa! Amiguitos, ¿cómo andan? Hoy les traigo uno de estos juegos, ¿no? Que siempre ando trayendo al canal de vez en cuando. Hoy vamos a adivinar el opening de anime y se preguntarán ¡Wow, wow! ¿Pero qué es lo nuevo, Chonier? Ya lo hiciste varias veces, que esta vez tengo un segundo para poder adivinarlo O al menos eso dice el título de este video Que por cierto, le voy a estar dejando el link en la descripción Para que ustedes puedan jugarlo con sus amigos, con sus familias, con sus novios, novias, etc. Sí, tendremos un segundo para adivinar el opening No sé si son openings actuales, openings de la infancia, en latino, en japonés Una mezcla, no sé si incluye endings, porque el título dice openings La verdad, no sé nada Lo vi y dije, tengo que hacerlo con mis muchachos No con mis pibes Así que hoy vamos a adivinar el opening de anime en tan solo un segundo ¿Cuántos podré adivinar? Poné pausa en este video y ponelo ya en los comentarios ¿Cuántos crees que yo voy a adivinar? Así que, sin nada más para decir, comencemos Vamos a adivinar openings de anime en un segundo ¡Acompáñenme! Acá te voy a explicar las reglas ¡Cien openings! ¿Qué? Ah, porque es un segundo Ok, vayan subándome puntos y adivino ¡Kaguya-sama! ¡Ah! ¡Kaguya-sama opening 2! Bueno, bien ¡Eh! ¡Beasters! ¡Beasters! Ah, es un quilombo esto Esperen igual Vamos a poner pausa No para pensar Pero para... A ver si lo dije bien y todo, ¿no? Va ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Operin 7! ¡Bien! ¡Evangelion! ¡Evangelion! ¡Alto que dejaste! ¡¡¿E-es una mierda?! ¡Nosé! ¡No! ¡No llegué ahí! ¡Overlord! ¡Overlord! ¡Eayyayay Ya! ¿Cena? Shigatsu... Another? ¡NOOOO! ¿Dometi...? Ah, no... Eh... Algo de... Sao. Sao. Puta madre... Ah, puta madre... Kimetsu no Shaiba. Shagitsu... Shagitsu... Umaru-chan. Sao. ¡Lakiti Shizas! Umaru-chan. Ah, Haikyuu. Haikyuu. ¡NOOOO! ¡Doctor Scone! ¡Qué pelotudo! ¡Death Parade! ¡Death Parade! ¡Berrega! ¡Berrega, berrega, boludo! Entré en un lapsus. Ay, juraba que era... Ni-nan-nan-ni-nan-ne... Pensé que era Haikyuu ahí... ¡Ah, berrega, boludo! Umaru-chan. Shraps Burbs. Dishimo no Perin 1. Muget-san. 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 Uh, ni idea. Las chicas son muy poderosas. ¡Ay! ¡La conozco, la conozco! ¡Puta madre, Black Clover! ¡Ay, la conocí! Umaru-chan. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Umaru-chan! ¡Sabía que una iba a ser! ¡Sabía que una le iba a pegar de Umaru-chan! ¡Sabía! Shingeki no Kiyoshi. Operating 1. Ah, era el 2. No sé. No sé. No sé. Si, cuando... Deformes Neverland. Trap Smash. Shingatsu Gakuyo Cowboy Bebop Uff, que difícil esto, amigo Ah, la conozco Puta madre No, ¿por qué te droppé? Black Clover Black Clover Black Clover Sao Es Lisa Bleach Bleach opening uno Hunter x Hunter La conozco, ¿vos sabés? Club Wings La madre Fate Fate, algún fate Ah, te parió Sao Chúpenlas, chúpenlas, vamos, Lisa Sao, hijo, vamos Y le re pegué Yo, 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 yo Ay Tokio Goul Verga Verga Psycho Pass Faith Eh, Wakaramoti Wakaramoti y Shukupaki Oh, One Piece Estás seguro, estás seguro Me acuerdo cuando lo reaccioné We fight together Es más, ¿no es como el último Operating que salió de One Piece, este? ¿No es el de ahora? El que está actualmente? Esperen, voy a poner para atrás porque ya empezó este No sé, pero estoy seguro que ese opening era Es de los mejores Porque sé muy bien el We fight together No sé si es el que más me recomendaban antes Y me pedían cuando no había visto One Piece Pero ese opening lo tengo muy, muy presente Uh Verga Ay, lo conozco Fate Ah Mirai Dinky Death Note Una de chicas Swats Rats Full Metal Alchemist Brother Hudo, ven en uno Me suena, boludo Ya lo he visto Wonderful Life Reds Sailor Moon Mucho como el orto, viejo Fate Fate No No, no Pero no, hijo de puta Yuyuhakuyo Chupamela, cuenta Porque Cuenta Porque no Cuenta Porque Iba a decir Hunter x Hunter O sea Cuenta Cuenta Cuéntenmela, boludo Iba a decir Hunter x Hunter Si, si, si Cuenta, boludo Me confundió Aparte Lo dije Esperen Cuenta Porque puse pausa para decir Yuyuhakuyo Porque era muy largo el nombre Porque miren O sea Fue acá, ¿no? Y yo lo adiviné Ahora, ahí Y como, mirá Digo, mirá Yuyuhakuyo Y yo no iba a salir ahí ¿Entendés? Es que lo iba a decir Justo en el borde Si, cuenta Cuéntamela Porque si, mirá, boludo Y yo ahí dije Yuyuhakuyo ¿Dónde? Mirai Nikki No, no sé Pero lo conozco Yurumatsu Común Ay, lo conozco Stein Gates No sé Surwats Evangelion Ah, verga Las quintillizas Versión X Love with me Ah, puta Fade Fade Amolizagot Renta Girlfriend Ah, verga Ah, verga Ay, boludo Pensé que era un anime Que yo había visto Es el de El Fire Force ¿No? ¿Cómo se llama? El de los bomberos Eh, love, love, shutsami Shukatsuki, marasushi Putta Putta Toda la puta Que me parió Boludo Es un seg... Si me daban 10 segundos Te la sacaba Putta madre Que me parió Boludo Si me hubiesen puesto La primera parte Se cae Ay, me pusieron la segunda Esta madre No, boludo Es que si me daban 5 segundos Te lo sacaba Pero boludo Te dejan un segundo No se puede, boludo ¿Qué es eso? Karukuzi Tsumitsami Maremutsu Banana Fish Banana Fish Ah Sususukaisen Uh, R Eh Eh No, no Doctor Stone No La concha No La concha Al de Doctor Stone Le dije Haikyuu Y al de Haikyuu Le dije Doctor Stone Haikyuu No, no Doctor Stone Que pelotón No te puedo creer, boluda Que onda Los cantan los mismos, ¿no? Ey, dígame que Algún El que canta el opening 1 De Doctor Stone Canta alguno de Haikyuu Dígame Mirá ahí Nikki Dragon Ball Super Open 2 Me suena No sé, pero lo conozco Suwatsu No, no No, no Person Es cool No, no Person Es Sony Hermobull Shingeki No, Bachmo Ah Es de Lisa No sé, boludo Party Over Me Tu madre Shreve Small Shreve Revolution Ah, Ray Fish, viejo ¿Qué es eso? Konosuba Konosuba Ah, verga ¿Las Kitty son bonitos? ¿Qué es esa verga? ¿Qué es ese anime de mierda? ¿Quién conoces ese anime, boludo? De Tatami Galaxy Mirá el Niki Vale, el siguiente tiene que ser mío Sí, llegué a todo Kimi no uso ¿Quién diría que haberse copiado el opening de Dragon Ball GT me iba a servir? Vamos, hay un extra Vamos, viejo Adiviné el 100 y llegué a 30 Es lo que necesitaba, un número par Estaba en 29 y el 100 tenía que ser, viejo El 100 tenía que ser Pero nada, amiguitos Amiguitos, hasta acá El adivina el opening versión anime de un segundo O sea, opening en un segundo Adiviné 30 sobre 100 Tuve un lapsus entre Haikyuu y Doctor Stone Ahí pude haber tenido dos puntos Y el de Kodgis Y el de Kodgis Que se me fue Podría haber tenido uno más Así que a lo mucho podía haber llegado a 33 Tal vez 34 Pero nada, creo que para hacer un segundo Estuvo bastante bien adivinar 30 sobre 100 Ahora quiero que ustedes jueguen a este juego Y me pongan en los comentarios A cuántos adivinaron Cuál le costó Y también como les pedí antes que me pongan su predicción De cuánto iba a ser A ver quién El que adivinó y el que no editó Su maldita respuesta Y yo voy a ver los tiempos Les voy a dar un corazón Y les voy a dar un dólar Eso no, lo último no Pero nada Amiguitos, hasta acá Hasta acá este video del día de hoy Recuerden que les dejo el link original En la descripción de este video Si les gustó Y quieren más videos así Denle muchos likes a este Cualquier duda o pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Que están en pantalla Y en la descripción del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias por ver Y saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!